Ya demostramos que sí se puede apoyar a los jóvenes, a las mujeres, los niños y adultos mayores. Ya demostramos que es más fácil comprendernos y lograr coincidencias que trabajar cada quien por su cuenta. Ya demostramos que valen más los hechos que las palabras. Ya demostramos que el amor de la gente buena por su tierra es capaz de vencer cualquier obstáculo. Gracias Aguascalientes por tantos abrazos, por tantas sonrisas. Seguimos cambiando para mejorar. Una vez más, juntos vamos a ganar. Tere, presidenta. Con ella estamos mejor. Pan.